vamos con flor rubio resulta que flor rubio ayer en su canal de youtube señaló de manera fuerte a televisa lo señaló súper fuerte porque asegura tienen que empezar a tomar decisiones en el sentido mira ya lo comentábamos ayer que eliminaron eliminaron a gonzalo n gonzalo peña lo eliminaron de los promocionales no ya lo han querido borrar prácticamente pero no lo han quitado según dice flor rubio del espectacular que está fuera de televisa ok hay un espectacular donde está al ladito del logo de televisa y ahí está la cara monumental porque para que sea espectacular obviamente tiene que ser muy grande la cara de gonzalo y entonces ella dice quítenlo porque corporativamente hablando esto está visto súper mal no o sea para empezar ya lo sacaste de la novela segundo esta persona es está en un proceso muy complicado y se dice que está huyendo no entonces flor dice que lo quiten ahora yo lo que digo porque tan porque no reclamó que quitaron pero andrés ruémer de la pantalla de azteca eso también ningún ningún programa ninguno de azteca señaló eso está más grave porque lo ve todo méxico ahí nada más los ve los que pasan los que pasan en su auto minando ajá pero andrés exacto andrés todavía duró como dos semanas al aire y había ya como denuncias y denuncias y denuncias o sea ya ahorita se supone que está afuera lo suponemos por lo que dijo pati chapoy según seis según sé por cliente que me ha comentado esos espectaculares se pagan por mes o por no sé cuánto tiempo y hay contratos y muchas veces son externos a la empresa sí exacto y a lo mejor lleva un proceso una un protocolo una como se dice en televisa todo es muy burocrático muy burocrático entonces yo creo que para llegar a ese punto no es así como de ya llámale a juan que lo baje juan osorio no pues no verdad no es así tan sencillo lleva un protocolo lleva una cuestión burocrática pero pues yo creo que era más importante señalar en su momento a alguien que tiene 60 denuncias no y que lo estaba viendo todo el país y que lo estaban viendo en la pantalla de azteca y todo el mundo sabía que a este hombre o sea si no hubieran continuado con los denuncias yo me pregunto realmente lo hubieran corrido realmente está fuera completamente de azteca porque como nunca han emitido un comunicado porque en azteca nunca han hablado del tema parece que es un tema que no quieren tocar no no pati chapoy con unos dos tuitazos ahí medio raros medio medio confusos pero en realidad azteca nunca sacó un comunicado diciendo andrés remer esto 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 y esto y esto no y lo vamos y no estamos de acuerdo con la violencia contra la mujer tatatatata no nunca no lo hemos leído o sea no han dado la cara en ese sentido les le han dado trabajo a una persona que tiene una gran cantidad de acusaciones pero además hay otra cosa producer delicadísima hay mujeres que denuncian que cuando trabajaban en azteca vivieron eso eso es más delicado todavía no si hubo muchísimas denuncias casi como 60 y tantas silvia sáenz decía consiguió mi teléfono por medio de azteca ahí sí tienen que dar explicación ese que monsi estuvo feo no tanto que no lo han quitado porque la intención de quitarlo si hay no si lo han quitado promos lo van a quitar porque ya lo quitaron de la novela flor y pues ahí ponen la balanza quien hay que quitar la malito dice regresaste en el tiempo para tener a tu segundo hijo a quien de quien estamos hablando hoy en la mañana andrea legarreta hizo a dice dan que hizo que hizo que corrió a todos los que los sacó a todos pero jugando hay es una parodia los chismes de hoy la vieron no no lo vimos flor azteca incongruente nuevo nombre flor azteca es el lord site skywalker y tenemos súper chats alberto bueno dice nos manda 20 pesos de mexicanos maría jose consentía de televisa y de televisión azteca es la de las poquísimas que puede estar en las dos y muy pocas brendas el n nos dice a este caso lo señala la paja en el ojo ajeno ellos no mencionan las denuncias al interior de la empresa tienen razón en moisés navarro nos manda cinco dólares carotes en súper chat y dice bravo álex bravo álex flor rubio jamás se pronunció contra andrés roemer y pidió que lo sacaran del aire por fin alguien lo dijo soy feliz y luego en ventaneando tampoco en ventaneado tampoco han tocado el tema tocan todos los demás menos a ese señor a todos los n de televisa los han tocado en todos el azar gonzalo este todos todos los n hasta el n purgarcito acaba de salir hasta purgarcito que acaba de salir y pero al n del de azteca porque no lo tocan y ese lo tenían ahí a dos pasos dice no han hablado ni del ruemer ni de los casos de la academia que ciertos o falsos deberían fijar una postura dice leti torres y están en el ojo público porque no claro porque aparte es gente que ya ni siquiera algunos que ya ni viven o no están en la empresa creo que sería muy fácil tocar el tema pero no han querido entonces ahora vayamos